¿Qué onda amigos? Yo soy Bruno Zárez del Grupo Achevallí y quiero mandar un saludo especial para Alianza Blanca del Colegio San Dominic que viene del mar. Hola, soy Claudia Pérez y quiero mandarle un saludo a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. Hola amigos, soy Rodrigo Golbert y quiero mandar un saludo a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. Hola amigos del Colegio San Dominic, soy Miguel Hernández y les mando un saludo muy querido a toda la Alianza Blanca. Hola, quiero mandarle un saludo a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. Un saludo grande para la Alianza Blanca del Colegio San Dominic, te vine al mar y te vine a llegar. Quiero mandarle un beso grande a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. Hola, mi nombre es Cristian Menares y les mando un cordial saludo a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. Soy Pablo Rere y quiero mandar un saludo muy grande a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. Hola, soy Tatiana Merino y quiero enviar un gran saludo a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. Queridos amigos, soy Fernando Godoy, quiero decirles a todos del Colegio San Dominic Y yo soy de la Alianza Blanca Blanca y radiante, va la Alianza ¡Vamos a ganar blanco! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Damián del Huevo Cuencial y les quiero mandar un tremendo saludo a la Alianza Blanca del San Dominic Hola, soy Matías Silva de Mamá Mechona y les quiero mandar un saludo enorme a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic Hola, somos Matbana Le mandamos un saludo grande a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic Quiero mandar un saludo grande a la Alianza Blanca del 2014